Amigos nos encontramos en la panadería de don Rogelio Corrales Por ahí nos piden que subamos como se preparan los hojaldres en este tiempo de muertos Que déjenme decirle que los hojaldres se venden todo el tiempo Nada más que no de la misma manera, no en grandes cantidades Vamos a llevar para todos ustedes como se preparan los hojaldres en estos días Que conmemoramos a nuestros muertos Aquí tenemos un horno, se está preparando el horno ya Listo para cuando la masa ya agarra su fuerza Pues se meta para que se coza el pan Sale, ahí les va amigos Primero se pesa la masa, en este caso son 15 kilos de levadura Esta es la levadura Ahora se le van a echar la harina que tiene que ser por mitad Que serían 8 kilos de harina Y le vamos a agregar, ¿cuántos huevos en este caso? ¿Cuántos? 50 50, 50 blanquillos, 50 yemas le vamos a agregar Y de canela más o menos como un cuarto ¿No? ¿Mario kilo? 400 gramos Ahorita van a ver ustedes que se van a agregar de canela Entonces ya está, ah y también son igual la misma proporción La manteca Entonces tenemos harina, canela, blanquillo, canela Y creo que es todo Mantequilla, ¿cuánto lleva de mantequilla? Medio kilo de mantequilla amigos, para que vean Ahí está amigos, 4 kilos de azúcar Ahí está amigos, le estamos poniendo la mantequilla Ahí está amigos, 4 kilos de manteca A ver, a ver, por ahí Por eso sabía más sabroso, llevaba sudor Tenía uno que sudar la gota gorda Ahí va la lumbre No, vamos a avanzar puro fuerza La arena Ahí está amigos, aquí ya tenemos la masa ya lista Lista para ser pesada Y este, moldeada Para empezar a diseñar Los ricos y deliciosos hogares Mira, esta es la masa, eh Saludos, por ahí está el video amiga Que necesites el favor de pedirlos Un saludo a todos los panaderos también Y aquí de Teloloapan Invítenme y con gusto, pues por ahí vamos A entrevistarlos, a platicar A estar un rato con ustedes Ya de aquí va la cortadora amigos Nada más que vamos a agarrar poquito Porque quiero ver, no quiero salir Ya está Este es el tamaño, esta es la porción Con la que se va a hacer ya el hojaldre Cuando la masa ya está preparada Se empieza a trabajar Aquí le decíamos, o le decimos No sé, ahorita a ver si quiere hablar Rogelio Porque luego no quieren hablar Este, le decimos labrar Se empieza a labrar el hojaldre Se empieza Digámoslo así, adornar Vemos aquí como ya los Los panaderos están Están labrando ya los Los hojaldres, vamos a ver este Hay dos masas, lleva dos masas La que es la de canela y una masita Que es con sal Blanca con sal Blanquita con sal Vamos a ver aquí, miren como los están Trabajando, como están labrando Los hojaldres Aquí vemos a Rogelio Que está labrando ya Está decorando los hojaldres Ya los van a ver ustedes terminados Rogelio, ¿cuántos años llevas ya trabajando la panadería? Como 25 años 25 años Los hojaldres ¿Cuándo se venden más? ¿En esta temporada o siempre? Temporada de muertos Temporada de muertos ¿A dónde más llevas tu pan? Por ahí tenía entendido que lo llevaban a otro lado Lo llevamos a la ciudad de Cuernavaco, Morelos Pues vamos a ver amigos Para todos ustedes Entonces vean Para la amiga Querías ver Cómo se preparan los hojaldres Te vamos a llevar también El preparado de la masa De esta manera Ustedes pueden ver Ya es cuando los hojaldres están Están terminados Ya nada más están esperando El horno Para que se puedan cocer Ya terminados los hojaldres Labrados Ya bien arregladitos Van para adentro Van para adentro el horno Vamos a ver Ahora sí amigos Ya después de unos Veinte, treinta minutos Ya van para afuera Ya cociditos Vamos ahorita Vamos a probarlos Calientitos Recién salidos Ahí está Ya nada más que se enfríe tantito Para probarlos Aquí está Miren calientitos Bien amigos Bien amigos Ya aquí está terminado El hojaldre Ya listo para Pues el día de hoy Para ponerlo en las ofrendas Y mañana temprano No hay que caerle con chocolatito O con café Y de una vez Dice aquí el patrón Sale listo Vamos a cortar ya por aquí Un tramo Un pedacito Para Para probarlo Sale ya está aquí listos Miren este Pues este me lo voy a comer yo Espero que el patrón No me lo cobre Gracias amigos Visita nuestra página Diario Telolopan Y también Por ahí le encargamos Visitar este Nuestro canal Gracias Visítate Telolopan Gracias 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 Gracias